Estamos contentos de anunciar nuestro nuevo sponsor, LG. Como ya saben, LG es una marca tecnológica y queremos destacar sus monitores gamer. LG, innovation for a better life. Esperando a que los otros jugadores se conecten. ¿A quién el focus? Al bestia. ¿Estaba a pegar a vos, verdecito, culiado? No, pues suelta, 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 suelta. Ah, se caía solo. Está listo, está listo. Venga, pa. Está inconsciente. No, 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 no. No, 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 no. También me voy a caer. Don Toño, no lo hagas. Don Toño, no. Lo tengo agarrado, Toño. Ah, bueno. No, solté el equivocado, coche. Empate. Empate. Soltó el otro. Soltó el otro, coche. Estaba todo cagando. Hola, Don Toño. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué? ¿Cómo ha ido la vida? Bien. ¿Cómo volvías? Sí, estuvo bueno. Qué bueno. ¿Descansadito? Sí, lo parece que no la vengo a sacar. La chucho nos culeaba aquí. Pero bien, Toño. Aprovecha el best, que está muteo. Aprovecha. Sacaré la concha, tú. Sacaré la concha, tú. Pero, Don Toño. Me estoy pegando. Ya, pero tú te ponías en frente. Me botaste. Abre el caezazo, Don Toño, Julián. ¿Qué pasa? Me dio caezas. No me agarrís de la barba, weón. Echemos el verdecito. Ese güey tiene un historial. Tiene un mal historial aquí. Se cayó. ¡No! Patealo. Patealo, 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 weón. Te está haciendo el loco. Mira, igual. El otro se puede esconder. Te voy a ponerle con la cara para que se... Vayan a buscar al bestia. Ya me caí. No, si se está ahí. Si se asoma el cuneado. ¿Me caí? Asómate. Pero si me caí. Ya me caí. Te cuéodan, aparece este mierda. Ya me caí. Aparece este mierda. Ahí se cayó. ¿Viste qué rato el cuneado? Yo te lo dije, weón. ¿Por qué mientes? Ustedes me hacen poco, pues ya el bestia se escapa. ¿Y dónde está el bestia, weón? ¡Ah! Mira, está allá abajo. ¿Qué pasa? Me tiró como más hardy. Qué rato, weón. ¿Qué rato, weón? ¡Ese güey! ¡No! Weón, pero qué juicitas. Nada, weón. Estábamos muy gordos los tres. O, coche, su madre. Eso, coche, su madre. Estaba mucho... Chupes. No, le voy a botar al bestia, la pozo. Nunca voy a tener cuidado porque tengo que estar pasando el agua al tiro. No, no. ¡Uh, uh, uh! ¡No, por Nico! ¡No! Siempre me caigo ahí. Oye, están los dos ratas muertos. Me cayó el bestia. Hasta la pelea de hombre, eh. ¡Oh, me quedé trancado aquí, don Doña! ¡No, don Doña, no! Ayúdame. ¡DONDOÑA! Estoy haciendo crossfit. Me está poniendo la tula en la... Me está poniendo la tula en la nuca, este culiá. ¡Tuy salvando, weón! ¡Ayúdame! Me está puteando la nuca, Edgar. Sacaré el mafla. A ver. ¡No! ¡No! ¡Oh! Me parece que... Se está respalando. ¿Dónde está el Peggy? ¿Dónde está el Peggy? La primera win. ¡Yo también! Sí, todo bien, todo bien. Venga ahí, conchetumare. ¡Apegale ese oso, weón! Que mira, está agarrado ahí. ¡No! ¿Pero por qué? Se me olvida que suicida. Más grave, puro. Mira, no hizo nada. No hizo nada. Ya sabemos que no atacara, weón. Weón, no hizo nada, conchetumare. No hizo ni uno, weón. Gracias. Hizo cero. Se agarró el cartel y ganó el culiao. ¡No! Oye, me enrayé estos dos ratas. ¿Por qué no dejes que los perdecitos se maten, no? Un 1-1-1, weón. Ya quiere decir nada, ni que yo me fuera a esconder como el bestia. Ya se fue el... Lo tengo, lo tengo, vamos. No cayeron. Cabro, no cayeron. Sí caí. No, no cayeron. No, no cayeron. Que culiao, mentiroso, viste. Hola. Viste, no cayeron. Aquí los tengo. Suéltame la barba, chanchu, culiao. ¿Dónde estáis llevando, conchetumare? No, 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 no. No, no, no. Oh. Va, conchetumare. Oh. Nada tiene de especial. Deja de mirarlo al ojo, weón, aprovechando que estáis concentrado. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ah, me vuelvo a subir normal. ¿Tenís que apuntar hacia aquel lado a pegar o pegar cabezazo un poco? ¡Bótalo! ¡Bótalo! Te agarré las mechas, weón. ¡Ves, mijo! ¡Te choro, man! Oh, me cagí solo. No, pero no quiero morir, hermano. ¡No! ¡Ay, pero! ¡No, doña conchetumare! ¡Me ha caído el fuego que todavía no! ¡Suelta! ¡Llévatelo! ¡No! Manipula los elementos, este coche que te va a liar Este, este, este no para las vienesas No, yo quería ver las vienesas caer Ah, bueno Este va a salir de aquí ¿Sale vos? Sapo, culiao que me seguí Sapo, culiao Cuidao, cuidao Que están cayendo a su grullo Mira, mira, mira el culiao rata Pero es que este está jugando con joystick Yo no, po, huevon Le ha legado Le ha legado De los principios Suel, suel, suel Me cayó en vergas Oh, oh Cuidao Cuidao Vente, ponla Puta la concha, suelma Me llegó la segunda Ya han caído dos vergas Es que era enojito ¿No? De pelear Enojando a pelear Enojando a pelear Y me lluvieron 3 vergasos al hilo, huevon No nos hagamos esto, no nos hagamos esto, don doño Lo tengo, Nico También lo tengo, Juan Suéltate dos, culiao Oh, no, no lo tengo Tengo una duda Lo tengo del nipple, creo Quiero que tenía que agarrar el cable No, del nipple, Nico Estoy entrando en la duda, chiquitito El chiquitito peludo ¿Qué será? El chiquitito peludo, ¿o qué? El nipple, ¿no? El dog igual se caracteriza por tener el pecho peludo Como un hombre lobo Lo tengo agarrado de todos los dibujos Jaime, pa' atrás, Jaime No Ella onda apareció Soy bonita que aparecía aquí Como un mago así ¿Cómo lo hace? El Edgar El maflachu lo hizo otra vez No, y al otro lado hay otro No voy a bajar, choc Rope los cables, Bob ¡No! ¡Cuche tu madre, weón! Maflachu cae con el chat Los cables Ya lo intenté y no se sueltan El único que puede hacer algo es el dog Y no está haciendo nada Los tiráis como perra, tenés que saltar como loca, uuuh Jajaja Tienes que saltar como loca, uuuh Como si fuera... No Salta, salta al bunker de dondoña Ya, y ahí los botáis uno por uno Y cuando te queden uno, te vay, puu Cuando te queden dos, te hay ¿Qué está haciendo? Es que no sé por qué suelta el cable Dog Day for Fortnite Ay, que dos me aburriste, weón Más puedo que jugar con el dog Sí, weón Que no puse, no sé romper cable, no me resulta Tienes que bajar a pelear con el loco Entonces, oh, no puede ser así Ven pa' acá, yo ya tomaré Oh, que le pegó así al maflach, weón Que le pegáis así al maflach, cochino culiao Me he empacado eso Me he empacado eso, oh, oh, oh Me voy a salvar Pero esto es un cajado también, culiao Me he empacado, culiao Ay, 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 ay Máflach, no te metáis, weón Ah, pero pa' qué, weón No te metáis con el choromota, weón No te metáis con el choromáflach, weón Patealo, patealo, weón Ah, el choronaco cagó de nuevo Puta de Edgar, weón No, Edgar ¿Por qué le hacía eso al choromáflach, weón? No te metáis con el choromáflach, culiao Toma, weón Oh, veo un verdecito tratando de arrancar aquí, ah Quiere arrancar el verdecito Hay una cámara Verdecito, no sé, ya, sí, culiao Ya, chao No Miren, el weón, bueno pa' saltar Ven pa' acá Toma, culiao Toma, mierda Toma, culiao Placaje, weón Toma, culiao Toma, coche Toma Oh, estáis pegando calzasos de vuelta, mariculazo Salta, 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 salta Qué replacaje Oh 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 No Me agarré la barba, mi punto débil Ahí está, ahí está Pégale, 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 pégale Tanto, ñaculeado, tienes el cabezazo más fuerte de todo el juego Se va a matar Calmo, calmo, espérate Uno Lo tengo agarrado de la tula Dos Tengo que hacerle así No quiere Calmo, ahora sí No 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 Me voy a matar Hay que suicidarme No No, no va a trepar No te creo, men No te creo, coche Anda a matarlo Mira el culiao Mira el huevo, se está enganchando en la hueva, mira Para defenderse, sacó un escudo el culiao, mira Mira el rato Mátalo huevo 30 segundos, nunca había pasado esto huevo, ya en 10 minutos No No 10 minutos pa' esta hueva Es que iba a terminar así, igual ¿Se puede subir aquí, es cierto? Sí ¿Cómo se subía esta hueva? Cáete, bestia Oye, esa es mi carita Perdón, perdón Dale, dale tú Si no me está saliendo la hueva Nico, no se quiere soltar Pues Nico Edgar no puede, no sé cómo hacerlo Rompamos el vidrio y saltamos cuando bajen ellos Ahora, 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 ahora Oh, oh Edgar no puede, salta, salta hueva Arriba Agármelo Ay, ay, ay Edgar no fue buena idea esa hueva Ay, 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 ay Ahí sí, ahí sí Partamos de nuevo No No Partamos de nuevo, ya la primera Ya, el pro de nuevo A ver, a ver, ahora sí Ya, pero hágamelo otra vez Jaime, si no quieres hacer más likes, Jaime, por favor No, Jaime, no, por favor Lo quieren Ahí está Los suicidó a todos, güey Y los suicidó Yo creo que esa, esa En este caso Hay que hacerlo Es la única parte donde se aplica Donde se puede aplicar el término Los suicidaste O sea, este verdecito, güey El otro verde Ah, me caí con esto Ah, bueno ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cuándo murió el verde? ¿Y cuándo murió el verde? Sí, güey ¿Y qué pasó? ¿Y qué momento? Se cayó No se dio cuenta que se cayó ¿Y qué momento te moriste, güey? ¿Cómo? ¿Cómo me caí, güey? No está el poder ¿Ni siquiera está acá? Estoy en el lobby ¿Qué? Ah, se cayó Ah, vete, culia Ah, ya no quieres jugar Ah, qué peinca Dale, culio No, ni del tren Cagamos, güey Ya, vamos que gane el mejor, puy Que gane el mejor ¡Oh! ¡No! Pero el único superviviente, güey Pero que quede con un poco de retraso ¿Qué trauma? ¿Puta, ahora empezamos de nuevo o qué? ¿Puta, güey? Ya empezamos de nuevo Pero... No, si yo soy otro Ahora juego Ahora juego Juguemos bien Soy otro ¿Ahora tenés colmando? No Ah No Será otro Pero sigue siendo igual de rata Pero Jaipe para hacer eso Se lo llevó uno a un poco, güey Asúmelo, Doc Azúmelo Y entregate ¡Oh, culio! No tengas miedo Pero no podía volver a hacerle foco Pelea de maflas Pelea de maflas ¡Eh! ¡Qué guay de alto, ¿cachai? ¿Pero te voy a llegar a acto? ¡Eh! Vamos, vamos ¿Qué pasa, Nico? Cuidado, bestia Cuidado, 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 ¿eh? ¡Oh, lo dejé no caos! Me atordí Perdón, maflas Raque, raque Tengo loco este rojito Tengo loco el rojito ¡No, déjame salir! ¡Déjame! Tranquilo, ya lo tengo Tranquilo, ¿qué? ¡No! ¡No, no lo llevo! ¡Ah, lo bota sin matarse! Me logro bota sin matarse Se la hizo, güey Chau, cabrón ¡No! Ya hice todo ¡Eco el exterminador de rata! El exterminador de plagas Como si hiciera trampa para ganar Si el que hacía trampa para ganar era el bestia ¡Pelea de maflas! ¡Pelea de maflas! ¡Pelea de maflas! ¡Pelea de maflas! ¡Ah, Nico cagaje! ¡Errr! Juego con Nico, ¿eh? ¿A cuánto es Nico? ¿Es bet? ¿O sea, Doc? ¿A cuánto es? Creo que quedó a cinco esta vez Pero cinco ya Una más mi vida ¡Ah, Nico! Hoy se intentaba un modo de oleada Y aquí está el Nico, que es Carri ¿Van de ahí? ¡Van de ahí, culiao! ¡Van de ahí! ¿Ah? ¿Qué haces aquí? ¿Qué andas haciendo, güey? ¡Se nos quedó el verde, güey? ¡Agarra el verde primero, güey! ¡Agárralo! ¡Ya, culiao! ¡Ya, no! ¡No! ¡No! ¡Casi me salva el Jaime! Sí, güey, Jaime nos saltó en el último momento Maldito, culiao Hoy uno ve uno del Don Doña con el Barbocín Siempre, güey, ¿por qué se me toman tan... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso, güey, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Rey en la carita! ¡No, que el juego lo tienen! ¡Yo no tengo! Espera, 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 espera Quiero ver si puedo saltar de un camión a otro ¡No! ¡No me resulto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que lo maafla! El letreo va a ser todo No voy a hacer nada El letreo lo va a ser todo Ya tiene su técnica ¡Aaah! ¿Pero dos por qué no te guiaste? ¡El letreo iba a ser todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, igual al Edgar, pues, güey! ¡Mueno, es idéntico! ¡Es idéntico, pues, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No se, no, no voy a saltar! ¡Elimina! ¡Te quedan cinco segundos! ¡Y vos quedaste al aire! ¡Y vos quedaste al aire! ¡Es que quiero ver cómo se mueven los demás, pues, se van a morir al saltar! ¡Ja, ja, ja! ¡No, bojáes! ¡No, no! ¡Vos, bótelo, bótelo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡BESTIA, no! ¡BESTIA! ¡Estoy infamiando, estoy infamiando! ¡No puede! ¡No, no, no, no! ¡Me están congelando, cabrón! ¡Ayuda! ¡Ahí estoy! ¡No! ¿Por qué me fui a la mierda para abajo, güey? ¡No, no te voy a recoger, güey! ¡Me ha dado a una dondoña, güey! ¡Se va a congelar! ¡No tiene ropa, güey! ¡Está cagado, está cagado frío! ¡Anda con un puro adelantales, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me tiró! ¡Va a ganar el dog! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Estoy inconsciente! ¡Eeeeh! ¡La hiciste! ¡Aaah! ¡Cómo se le va! ¡No! ¡No, no! ¡Hazos frío! ¡No, no! ¡Hazos frío! ¡Perdón por dejarlo vivo! ¡Hermano, yo lo mato! ¡No! ¡No! ¡Que te inconsciente otra vez! ¡Y esto! ¡No te crey! ¡¿Pero viste?! ¡¿No es como terminator este dog, pucho de Mario?! ¡El que está muerto y aparece! ¡Aparece igual, eh culiao! ¡Ah, ah, ah! No sé si se parezca mucho a Arnold Schwarzenegger como en Terminator como que nunca la ha tirado en una circulación El T-404 ¡No fund! ¡No fund! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡O el dog no se deja morir, ¡Hueo! ¡Qué, weón! Lo mato ¡Oooh! ¡OOooh! ¡Oooh! ¡Dog! ¡Hijo! Oh... ¡Mare de go! ¿Por qué me están haciendo poco a pie? Ah, espera, no, el mafla va a hacer esa, güey, están de nuevo Si hace eso, se queda FK, güey No, que pasa, güey, la fecha Ya lo hiciste la última vez ¡No! Murió el dog, murió el dog Me dio al bestia ¿Gané yo? Puta la güey No hice nada, güey No, no, Nico, quiero el Nico, no, Nico, cagaste Pero si tú hiciste eso, cagaste, Nico Cagaste, Nico Yo quería aportar en la masacre, pero Chao, culiao Ah, ya Y se mato Prefiero suicidar, mente, que me suiciden Prefiero el suicidio antes de que me suiciden, culiao Es como las que tira el bestia Deja, déjame a tu lado Deja, déjame a tu lado No, el Jaime te tiene agarrado los cocos, güey Es verdad Mira, 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 lo tiene justo agarrado el coquito izquierdo Eso es que me es bulto, hermano Mira dónde va el dog, güey Se me cayó, güey, de nuevo, güey Ah, a ver si es Julia No quiere jugar ya Yo a ver si puedo llegar arriba o hay muro invisible Sácale la concha, Edgar Oh, bueno No, Jaime Déjame subir No, güey Déjame subir No tengo No tengo No No Me caí, güey, de verdad Sí, sí, se cayó, de verdad Otra vez Va a ganar el Edgar, tal vez Es parte de su agosto Ah, coche de tu madre Quedo colgando Se muevan Ahora no sé cómo salir de acá, sí ¿Qué pasa, Antonio? Sí, vení a ayudar No sé cómo darme vuelta, güey ¿Y ahora cómo subo? No sé qué hacer Ah, me alcanzó la manito Gáral, Edgar Es igual al Edgar, güey ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, enfermo? Adiós No Pero, güey Fui, yo creo que eran todos, güey Pero fui y era todo Que están todos suicidándose Te mando fotos o no te mando fotos Ya, todos para abajo, ya Se me han Puta, me quedo un dondoña ¿Pero qué está haciendo ahí en el piso, señora? Levántese Estoy trapeando Le gusta que la usen como trapero Ya Ya, ya, ya Para afuera No, me agarré Que tiene fuerza este culiado, güey No, bájame, mierda No No Señora, bájeme A la cigüeña Se viene de empate No, conche Abajo está la selva, güey Tengo el doce A ver, saca el de león Más flas ¡Tengo otra! Puta, el culiado No, güey ¿Cómo me empateando te llegaron Si estás tirado en el piso, güey? Te voy a dejar bien No, acá está en este culiado ¡No! Llega por el tricho, Jaime Oh, no Vamos a cagar Digo, depende Esto es tu victoria ¿A qué piso va, señor? Ay, no ¿Por qué me echáis justo donde está la... No se puede tirar para el otro lado, güey Ya Joró 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 Lo dejé inconsciente como mil veces, güey Le di una paliza Yo quería soltar al otro No se pudo ni levantar Va a ganar el nico ¿Gané? Es pelado Focusea Váyase, señora Vírese aquí, oiga Vése, güero, otro lado, oiga Váy a arreglarse los sosténes No Aquí lo tengo Aquí lo tengo No Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, culiao No, culiao Ganó, güeyon No, Edgar uuuh uuuh noo uuh no puedo mover que huea simplemente mafla que esta haciendo con la gane gira como garen gira como garen oh no 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 quiero que gane el disco sálvame si no quieres que gane el nico sálvame suéltate voy a hacer una 1v1 con el edgar enfrente el edgar se está culiando el tren que está haciendo donde estoy me he caído abajo el tren conchetumare ay no no se vaya no no la hizo otra vez no no mira weón no te creio no complete tu misión de tondoña weón porque tenis mal a don te vas a tener que pegar es que no ha ganado el mafla que no lo suena que no va a ganar la bola puta la wea el magro el edgar se suicido el mafla se tiro paca lo que paso no hice ni una wea ven lo que haces Jaime me senti poco deisimo más facilidad se suicidó o lo suicidaron un punto de la chaleca en la mano